por qué tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a mi canal crypto play game donde su sube contenido constantemente de tanto airdrops como juegos nft para poder entonces generar un ingreso extra todo aquello los invito a que puedan suscribirse a mi canal para que estén pendiente de toda la información que va a estar subiendo constantemente así que sin liarla más vamos con el vídeo de hoy carry birds es un juego donde podrá disfrutar de diversas actividades y experiencias es un metaverso que encarna el mundo de la realidad virtual un espacio digital donde la imaginación sin límites puede hacerse realidad y donde los usuarios pueden acceder a carry birds a través de personajes que representan la personalidad de cada usuario así como participar en diversas actividades sociales y otras actividades económicas como la creación de valor es una plataforma metaverso de estilo familiar en la que toda la familia independientemente de su edad puede disfrutar de contenidos y probar diversas actividades además de divertirnos con diversos contenidos y no sólo con juegos también hay espacios como escuelas y aulas para construir un universo capaz de demostrar edu entretenimiento además está diseñado para que cualquiera pueda acceder cómodamente y saciar su set de autorrealización y expresión individual en carry birds los usuarios pueden ganar toques de utilidad jugando al juego en función de la personalidad de cada uno se pueden crear diversas experiencias en este metaverso así como disfrutar no sólo de actividades del juego sino de actividades en todos los ámbitos de la economía del metaverso también es un lugar donde puede mostrar tu personalidad decorando tu avatar en carry birds es un espacio donde puedes revelar tu ego con tus propias características personalidad valores entre otras muchas cosas más además también hay medios sociales que conectan la realidad con el mundo virtual lo que permite comunicarse con el mundo del juego puedes imprimir conversaciones y emotes entre usuarios así como hacerte amigos de usuarios de todo el mundo para salir de fiesta junto también puedes gestionar tu propio perfil y expresar tu agrado por los perfiles de otros usuarios esta popularidad también puede reflejarse en tu ranking de popularidad del que podrás beneficiar como podemos ver amigos carry birds es un juego tipo sambo donde tendremos la libertad de hacer cualquier cosa tanto solo como con nuestros amigos estando acá un momento en la página web de carry birds seguramente al entrar en ella nos va a aparecer en coreano pero simplemente nos vamos acá donde está este iconito de mundo y lo podemos traducir al inglés y obviamente para traducir al español le damos clic derecho y le damos traducir al español como pueden ver es una página bastante dinámica nos viene hablando acerca un poco sobre el equipo que está detrás de este gran proyecto y algo muy importante es que este juego nft se maneja a través de la red de polio si y el toquen de gobernanza se llama cbtx que si nosotros no vamos a coinjeco y buscamos el token podemos ver que al día de hoy tiene un precio de 0.07 centavos de dólar y si bajamos un poco podemos ver la gráfica de cómo ha estado fluyendo lo que es este token como todos sabemos los juegos verdad o cualquier token o cualquier criptomoneda que sale al principio toca un pico alto de x precio pero luego baja su valor hasta que se mantiene en un precio estable por ahora podemos seguirle sacando provecho a este juego aunque todavía está con algunas actualizaciones y esto nos ayuda a nosotros a poder seguir generando un ingreso extra verdad simplemente por jugar si vemos un poco más su página web nos habla acerca de de cómo es el juego dentro de él tenemos lo que su sitio oficial que donde estamos ahora tenemos su canal de youtube verdad y también tenemos las personas que están detrás de este gran proyecto verdad dentro del marketing dentro de la comunidad dentro del diseño del ingeniero en sistemas y dentro de la interfaz nos viene hablando acerca de de la red donde está el juego que como lo mencioné anteriormente está en poli con si tenemos también algunas empresas que están patrocinando la verdad de dentro de ella y también tenemos lo que es un mapa vial todo lo que necesitamos saber para poder observar su proceso de este juego claro está pero quería mencionarles que para tener mucha más información ya que aquí simplemente no nos da como que una introducción pequeña de lo que todo el juego nos podemos ir a su paypal que si nosotros le damos clic acá nos va a llevar directamente a su paypal aquí vamos a poder ver totalmente quién está detrás del juego quién está detrás del juego o quiénes están detrás del juego y también éste a dónde quieren llegar aquí por ejemplo tenemos lo que es su economía como les mencioné anteriormente el token se llama cbtx así que es su token de gobernanza y es el token que vamos a estar manejando dentro del juego si tenemos las utilidades del token que nos menciono acá y también tenemos su roadmap pero más detallado si por ahora el juego está en ios verdad en ios pero se puede jugar dentro de la pc si tenemos un emulador si por ahora yo tengo aquí un emulador abierto pero en la play store el juego aparece solamente por registro hay que hacer un registro previo sea en la play store como tal no ha salido sin embargo si nosotros nos vamos a apk pure podemos descargar el instalador del juego e instalarlo en nuestro emulador si y vamos a poder entonces disfrutar de este juego para sacarle el beneficio que todos queremos si por ahora quería hacer simplemente una introducción del juego pero en los próximos vídeos voy a estar trayendo lo que es algunos métodos para ir generando lo que es el token del juego que básicamente es muy fácil como pudimos ver en el video de la introducción si podemos hacer realmente lo que nosotros queramos y disfrutar con nuestros amigos y vamos a estar haciendo algunas actividades y algunos 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 como podría decirlo algunas misiones que nos van a estar entonces dando a nosotros el token así que voy a dejar el video hasta acá y próximamente les voy a estar trayendo videos acerca de este juego y muchos más así que sin más nada que decirles me retiro sin antes mencionarles también que se suscriban al canal que dejen un like si les gustó el juego y que dejen algún comentario de alguna pregunta que ustedes quieran hacer así que nos vemos luego y